Señores de la Arquidiócesis de Guatemala y Caritas de Alemania, yo soy uno de los integrantes del COCOES de Chatzambajo y nosotros tenemos el gusto de informarles a ustedes como instituciones los problemas que han presentado en nuestra comunidad, principalmente las fallas geológicas que ha venido sufriendo. Pues uno de los sectores de Chatzambajo, pues tenemos 74 o 76 familias que están afectadas directamente. Entonces nosotros hemos preparado este documental para ustedes, para que ustedes se dieran cuenta de cómo están los problemas en esta comunidad. Pues aquí contamos con la participación de una familia, que es la familia afectada por las fallas y grietas que ustedes pueden ver en esta casa. Solo que ya están arreglados por cementos, pero ustedes se dan cuenta de que todo está agrietado en esta casa. Entonces, inclusive pues están en riesgo de que la tierra se pueda derrumbar. Entonces queremos hacerle unas preguntas a la familia, para que ella dé explicaciones qué es lo que ha venido sintiendo en estos días, porque ellos viven con preocupación, con miedo, porque ya no hayan que hacer. Entonces queremos pedirle la ayuda a ustedes, para que ustedes también puedan ayudarnos en algo. Y vamos a hacerles algunas preguntas a ellas, para que ustedes se den cuenta de cómo está la situación en esta familia. Le voy a hacer las preguntas en español y ella les va a contestar en cachiquel, pero vamos a traducir lo poco que podamos entender de ella. Señora, muy buenos días. No, muy buenos días. Buenas tardes. Soy ministro para que ya nos acompañe, y nos acompañen aquí a esta familia. En esta casa, tenemos que ir a la familia. Mi amor a todos los conductores de la familia. Conocien a esta familia y a todos los que nos acompañen, y aquí tenemos que ir a la familia. Así que yo no pude. y ayudó a la familia. Porque cuando nos hicimos triste, no nos quedó sin nada. Y nos quedó sin miedo, porque no nos quedó sin nada. Y nos quedó sin nada. Y nos quedó sin nada. Y nos quedó sin ayuda. de la familia e de la familia. Los niños se han ayudado por la vida. Y las personas se han ayudado a los hijos. Los niños se han ayudado a la familia. Los niños se han ayudado a la vida. Los niños se han ayudado a la ayuda. por tener que tener un gran trabajo con una familia, porque no necesitas para la familia, no necesitas. Porque esta vez, no necesitas más, no necesitas más, que no necesitas.